Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes de Japón. Hoy estaba así en un momento de tranquilidad y estaba cómoda buscando ideas para hacerme el cabello y encontré una técnica que me encantó, un tip muy bueno, cómo hacerte hondas en el cabello. Bueno, encontré esta idea que viene siendo, tomas una botella y la cortas como por aquí con unas tijeras le haces un huequito y con la secadora, primeramente lo vas a medir de un lado a otro, lo mides para poderle hacer el hoyo aquí y bueno, le haces el hoyo, lo cortas, pones el cabello por dentro de aquí arriba, esto también lo vas a cortar la vida de arriba pues podemos poner el cabello adentro y le aplazas a la secadora y entonces tu cabello se va a empezar a girar y a girar hasta que se te haga una unta muy bonito, un bucle, un chino, no sé cómo ustedes le digan y la verdad me encantó esta idea porque es así como que bien rápida y cómoda y entonces, bueno, ¿vamos a verlo? Bueno amigos, esto es una botella de Coca-Cola lo que vamos a hacer, vamos a tratar de cortar todo el área de arriba y vamos a, con un desarmador, vamos a hacerle unos huequitos aquí, unos cuatro huequitos ok, vamos a hacerlo bueno, ya logramos atravesarlo bueno, y aquí te va a quedar un huequito lo estás haciendo, lo das como vueltas para que vaya abriendo bueno, vamos a tratar de cortar por el huequito que ya hicimos, vamos a atravesar con la tijera y le vamos a cortar alrededor de arriba para poder lograr meter nuestro cabello entonces vamos a tratar de cortarle el área de arriba ok, ya nos quedó nuestro agujero entonces, en el área de, exactamente en el centro es donde vamos a marcar nuestros puntitos alrededor de, el, 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 arriba de la secadora justamente, el área de arriba de la secadora se coloca aquí en el centro y se va a marcar alrededor de la secadora bueno, vamos a pintar entonces nos va a quedar así ustedes, si quieren pueden hacer como puntitos puntitos y luego lo marcan bueno cuando ya quedó marcada nuestra botella con un desarmador vamos a hacerle unos tres huequitos para poder cortarlo alrededor y que pueda caber nuestra secadora de esta manera bueno, vamos a hacerlo ya cortamos el área que hayamos marcado los tres puntos que le dije lo cortamos quitamoslo de aquí y después de eso hay que lavarlo para quitar el exceso y ya que esté limpio con el hueco ya bien hecho vamos a colocar nuestra secadora de esta manera miren ahí colocas tu pelo por dentro prendes la secadora y listo con estos chinos hechos pues les voy a mostrar como me voy a hacer la sonda con un peinicito como este vas a partir tu cabello a la mitad vas a separar tu cabello uno, dos de dos lados y te recomiendo que tengas unas pinzitas unas pinzitas a la mano vamos a separar por tres secciones tu cabello una, dos y tres el de arriba le vamos a poner una pinza lo ponemos así la segunda también le vamos a poner una pinza lo ponemos así para separarlo más rápido el tercero lo vamos a dejar libre y lo peinamos vamos a tomar nuestra botellita lo vamos a colocar el cabello dentro y que el hueco quede del lado de enfrente para poder colocar nuestra secadora aquí la colocamos adentro y luego pues vamos a ver que pasa vamos a ver si funciona estoy muy feliz miren que bonito recomendado miren quedó el chinito bueno entonces de esa manera vamos a hacer las tres secciones y estoy muy feliz tienen que probarlo amigos este bajamos el otro extremo y se va inicia el segundo con las pinzitas va a ser más rápido peinamos lo peinamos entonces como yo quiero que me queden varios por eso lo partí entre secciones pero ustedes si quieren pueden partirlo solamente en dos secciones se coloca el cabello adentro de la botellita lo más arriba que puedas y volvemos a hacer lo mismo colocamos muy bien nuestra luego lo ponemos en el tercer nivel la secadora y lo miramos como quedó bueno yo creo que como este tiene mucho cabello vamos a quitarle cabello este no quedó entonces ahora ya sabemos que si es mucho cabello no se va a hacer pronto vamos a separar un poquito más no pasa nada hay que tomar poco cabello si tomas mucho cabello no se va a hacer el bucle entonces colocamos poco lo volvemos a poner y bueno donde está el hueco ahí está el hueco lo colocamos algo más que no lo miro ahí está lo pone ahí con esto yo creo que ahí quedó si ahí quedó más o menos pero bueno ya podemos ver se necesita un poquito de más tiempo les recomiendo que se pongan un guante porque si en verdad sí quemó un poquito ya un poquito más lo vamos a colocar mismo y es mejor así para poder ver wow uy ahí va quedando miren ya van dos que me hago vamos a hacer el siguiente de este ya la estoy pensando que si le meto todo el cabello o no pero voy a tratar de separarlo un poquito más porque quiero que me quede este sería el último lo ponemos aquí arriba y lo ponemos ahora ya entendí no tienes que subir tanto la botella aunque hagamos lo de abajo nada más se va a ver bien y uy que guapa ya me quedaron tres ya me voy a poder peinar yo solita bien vamos a peinar el siguiente cabellito y nos vamos a ver bien guapas entonces bueno a mí me han salido como cuatro uno dos tres cuatro vayan separando entre menos cabello entre más delgado hasta el extremo se va a hacer más rápido el chino estoy pensando que si lo separo más pero ya no quiero separarlo vamos a probar creo que es mucho cabello vamos a probar si no se hace se vuelve a separar se pone ok Se me salió Uy, 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 está caliente Wow, miren Me dio guapa, ya estoy lista Ya estoy lista para Para salir Me dio guapa, ya estoy lista 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 y pues ya estamos listos para el baile ahora sí, ya no quedó nada ahora sí y wow bye bye, arigatou gozaimasu matame, sayonara adiós amigos